Y el otro caso que vi que es exactamente igual de una mujer que quedó embarazada producto de una violación como a los 16 años y cuando la madre de ella se dio cuenta la madre le provocó un aborto con una tijera En el año 89 yo tenía un pololo de besos y abrazos Estaba una relación normal, digamos, de una pareja que se va conociendo Un día se me ocurrió ir a su casa, hacía calor Él cerró la puerta, en un momento le puso vestido Y tienes también el gran número de niñas Niñas que son violadas al interior de sus propias casas por el padre, el abuelo Y empezó a darme un beso y a buscarme Y de pronto me tiró a la cama Me tomó las manos y me violó Así, así de bruto Sabía que no podía tener el hijo de ese hombre No de una violación Como el aborto está penalizado en todas las formas La maniobra sanitaria, por lo tanto, es clandestina Perdón, la maniobra abortiva es clandestina Y la seguridad sanitaria de esa maniobra va a depender de si la mujer puede pagar o no esa seguridad Yo no tuve la fortuna de hacerme un aborto en una clínica como es lo que corresponde Fue en una casa Opté por asumir algo que era muy personal Iba muy asustada porque no sabía lo que iba Hoy día todavía existen, sobre todo en zonas de ruralidad Ponerse algunos palos de vegetales O romperse el útero a través con palillos O alambre o de alguna forma Él extendió un plástico en la cama Una sábana Y bueno, me tiré en la cama Él introdujo el espéculo Dijo, relájate Yo estaba muy tensa Y las mujeres de altos ingresos Pueden pagar una clínica O tomar un avión Y ir a un país donde esté despenalizado el aborto Cuando uno llega al aborto Es la mirada del otro El que te apunten con el dedo A una mujer o niña Que ha vivido el cruel acto de una violación El Estado ya le ha fallado O sea, cuando pasas un trauma Porque en definitiva una violación es un trauma Es romper lo que es normal Uno quiere cariño Uno quiere contención Uno quiere que alguien esté ahí al lado No estás sola Eso es lo que uno pide Después de un trauma Men de la casa Los ál Margi Los ál Osa Los ál Magics Las instantes Os ál Magics Gracias por ver el video.